Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes, aquí la estoy, mi nombre es Fabi, de aquí en Perfection Wellness, y el día de hoy les quiero compartir una nueva rutina que estoy por iniciar, esta rutina es a base de resistencia y fuerza, so acompáñame, 10 minutitos, ok? Antes de hacer el ejercicio es importante que estires, vamos a estirar poquito y luego ya comenzamos, ok, vamos a calentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!